Gracias por seguir con nosotros porque realizaremos un recorrido por los escenarios donde el talento de nuestros artistas nacionales se ponen de manifiesto en las diferentes propuestas escénicas. Este recorrido solo lo podemos realizar en nuestro espacio de espectáculos. Iniciamos este espacio de espectáculo con Galtuk, una fantasía que nos llevará al mundo mágico circense. Un niño que descubre a través de los diferentes personajes una manera de vivir. Las últimas presentaciones en este fin de semana son el sábado a las 11 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. El domingo a las 11 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. El sabor juvenil mayaquero de la indiamaya, caballero. La nueva generación de Checha y su indiamaya regresa a la gran sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en un ensamble muy especial que se realizará el 29 de septiembre en dos funciones, una a las 11 de la mañana y la otra a las 4 de la tarde, recordando a don Checha. Mi mujer agarró sus petates y se me fue a la chingada, fue creer. Con toda la ropa quemada. Y se busca galán. Es una propuesta que se presenta a beneficio de la Fundación Margarita Tejada en funciones los martes, miércoles y jueves a las 8 y media de la noche. No se la pierda, que está muy divertida. Un café teatro a la estancia de la Zona 9. El extraordinario cómico guatemalteco César Nájera vuelve con un show único en su género, con diferentes personajes y las ocurrencias que lo harán reír hasta más no poder. Se presenta todos los fines de semana a las 8 y media de la noche en Café Teatro La Quinta. ¡Var! Ahora me traslado a la Zona 9 Capitalina al Café Teatro Fulanos y Menganos. Los superhéroes muy particulares desean salvar a Guatemala de la corrupción. ¿De qué forma? ¡Averíguelo! Las funciones son los viernes y sábados a las 8 y media de la noche. Hasta aquí con el mundo del espectáculo. Tenemos muchas más sorpresas para este fin de semana. Así que no se las pierda. Les saluda como siempre Renato Martínez. ¡Que esté bien! Y ahora sí, llegan las inolvidables contando las interioridades de una nueva tradición patria, el grito Chapín. La presidencia tiró la casa por la ventana, capturó a un presunto capo y destituyó a una empleada que le gustaba tener fiestas de ultratumba. ¡Veamos! ¡Hala, qué alegría ser Chapín! Haber nacido en esta tierra es un privilegio. ¡Es delirió! 192 años de celebrar la independencia. Y de que nos enseñaron en la escuela que Doña Dolores era buena para organizar toques de marimba. ¡Puras bombas! ¡Puras bombas! Y quema de cohetes. Vamos con el acontecimiento del siglo. ¡Nunca antes visto! ¡Que viva Guatemala! ¡El grito Chapín! ¿Cómo? Sí, ahora nosotros damos el grito de independencia. ¿Qué? ¿Eso no es una tradición mexicana? ¡No! Con la globalización. Hasta Santa Claus es Tecunumán. El presidente se dio un baño de masas en el parque central. ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! Era el cumpleaños de la patria. Pero allí el festejado fue el mandatario. ¡Vamos! ¡Vamos! Oto Pérez parecía a Jorge Ubico. El tata presidente salió al balcón. ¡Muy buenas noches! Para darnos un discurso larguísimo de sí mismo. Al final dio algo parecido a un grito. ¡Que viva el 192 aniversario de nuestra independencia! ¡Viva la independencia nacional! ¡Que viva Guatemala! ¡Viva México! ¡Que viva Guatemala! ¡Viva México! Luego sopla, 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 sopla. Dicen que Oto Pérez y su homólogo mexicano son muy amigos. Tal vez él le pasó el chivo del grito. Aunque Peña Nieto tuvo que usar un chivo. Para no equivocarse con el nombre de los próceres mexicanos. Hablando de historia. Le preguntamos a los congresistas. Si se sabían los nombres de los próceres de la independencia. ¿Los nombres de los próceres de la independencia? Inolvidables. Dolores Bedoya de Molina. También algunos a Hidalgo, por ejemplo, que fue representante de la iglesia en este tema. Bueno, el cura Hidalgo fue héroe de la independencia mexicana. ¡Viva Hidalgo! ¡Pío Donoto! Todo por estar imitando tradiciones de otros países. Próximamente el presidente celebrará Halloween. Y el Día de Acción de Gracia. Para fomentar el patriotismo. Al día siguiente de la independencia. Estados Unidos nos regañó. Por no combatir el narcotráfico. Entonces capturaron a Lorenzana. Que me compré de lo que me estaba botando. Pero aquí yo soy guatemalteco, no soy americano. Soy inocente. ¡Ah, la dependencia! Mientras tanto, en el Congreso. Las mujeres declararon su independencia política. Sí, ahora el 50% de los listados tienen que estar integrados por féminas. Esperamos que así se termine la guerra de los sexos. Podemos presentar los días jueves. Sin conocer los dos... Disculpa, no soy periodista. Ajá. Sin conocer los dos documentos. ¿O vas a hacer una extraordinaria? No, no. Solamente con el dictamen que tenemos hoy en día. En su oportunidad presentado. ¿Y lo de ayer que ha anulado? También es el que está presentado ahí en la dirección legislativa. No se ha mandado nada. Por eso, pero yo pedí y te solicité que el documento se envíe, porque hay que conocerlo. El día de hoy a la tienda, mañana nos lo van a presentar. Ah, ok. Porque yo no voy a decir de eso, a que vayan a presentar una ley sin conocer un documento. Yo no estoy de acuerdo. Muchas gracias. Hasta pelear nos lo he visto. Esa lucha eterna va a continuar. Otra pelea que nunca acaba es la de Mario Taracena contra Líder. Otra vez el peso pesado de la UNE atacó a los rojos. Cuando todos estamos hasta aquí de su actitud, que ahora sí apoya, si lleva 12 meses de estar chantajeando y extorsionando al gobierno. Luis Chávez no se quedó callado. El León juzga por su condición y eso va para Taraloco. Taraloco ya estaba, ya se fue, ya se corrió. Él estaba en el gobierno de Álvaro Arzú. Estaba en el gobierno del PAN cuando privatizaron los servicios de telefonía. Se robaron, se robaron, se robaron los servicios. Y él es uno de los ladrones que votó a favor de que se privatizara Guatel. Y de bastimiento un arroz grito con un pedazo. Momentos insólitos. Otra vez el presidente de Venezuela vuelve a quedar mal ante las cámaras. Un deportista de construir y arreglar esta actividad. Tremenda caída de Maduro. Y la periodista que no sabía cómo reaccionar. De que los atletas practiquen. Y esto no es nada. No es nada comparado con este perrito patinador. Con este perro, sí vamos para adelante. Pero el momento insólito de la semana. Si usted quedó perplejo por la ex viceministra de salud. Sí, la que le gustaban los tapis. A la administradora del cementerio le dieron la caída. En plena parranda mortuoria. Estábamos almorzando cuando de repente llegaron los mariachis. Una sorpresa. Mire el bacanal de ultratumba que tenía la señora. Todo indica que en el Ministerio de Salud está la gente más de ambiente del gobierno. Bueno, en el tema de seguridad ustedes pueden ver que los delincuentes quieren llevarse a los niños. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos. Por favor, no se enoje. Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guatevisión, Otto Ángel. Y Ben Keichin. Y así llegamos al final. Gracias por su atención. Nos vemos, por supuesto, el día lunes. Claro que sí. El fin de semana en las ediciones de sábado y domingo. Que descanse y un buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! Guatevisión.